Con cada miércoles nos ocupamos de reflexionar acerca de San José, dado que estamos celebrando el año de San José, porque así lo proclamó nuestro Papa, el Papa Francisco, y vamos a continuar como hemos estado haciendo ya por varias semanas, reflexionando acerca de la exhortación Redentoris Justus, el custodio del Redentor, que escribió el Papa San Juan Pablo II. En esta ocasión vamos a tocar un punto crucial para comprender a San José, José como varón justo, se decía de José que era un varón justo de la casa de David, y a este tema San Juan Pablo II dedica bastante espacio de su exhortación Redentoris Justus, así que en esta ocasión vamos simplemente a dar lectura a todo este texto sin mayor reflexión adicional, porque ya de suyo el texto es bastante rico en su contenido. Esto fue lo que escribió San Juan Pablo II. Segundo, durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, como ya se ha dicho, en el momento de su anunciación no pronunció palabra alguna. simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado, y este primer hizo es el comienzo del camino de José. A lo largo de este camino, los evangelios no citan ninguna palabra dicha por él, pero el silencio de José posee una especial elocuencia. Gracias a este silencio, se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el evangelio, el justo. Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los testimonios más importantes acerca del hombre y de su vocación. En el transcurso de las generaciones, la iglesia lee de modo siempre atento y consciente dicho testimonio, casi como si sacase del tesoro de esta figura insigne lo nuevo y lo viejo. El varón justo de Nazaret posee ante todas las características propias del esposo. El evangelista habla de María como de una virgen desposada con un hombre llamado José. Antes de que comience a cumplirse el misterio escondido desde siglos, los evangelios ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la esposa, según la costumbre del pueblo hebreo. El matrimonio se realizaba en dos etapas. Primero, se celebraba el matrimonio legal, verdadero matrimonio, y sólo después de un cierto periodo, el esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de vivir con María, José era por tanto su esposo, pero María conservaba en su intimidad el deseo de entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar cómo se concilia este deseo con el matrimonio. La respuesta viene sólo del desarrollo de los acontecimientos salvíficos, esto es, de la especial intervención de Dios. Desde el momento de la anunciación, María sabe que debe llevar a cabo su deseo virginal de darse a Dios de modo exclusivo y total, precisamente por el hecho de llegar a ser la madre del Hijo de Dios. La maternidad, por obra del Espíritu Santo, es la forma de donación que el mismo Dios espera de la Virgen, esposa prometida de José, María pronuncia su fíat. El hecho de ser ella la esposa prometida de José, está contenido en el designo mismo de Dios. Así lo indican los dos evangelistas citados, pero de modo particular Mateo. Son muy significativas las palabras dichas a José. No temas en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Estas palabras explican el misterio de la esposa de José. María es virgen en su maternidad. En ella, el Hijo del Altísimo asume un cuerpo humano y viene a ser el Hijo del Hombre. Dios dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser el esposo de la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo, expresa al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal, existente ya antes entre José y María. El mensajero dice claramente a José, no temas tomar contigo a María, tu mujer. Por tanto, lo que había tenido lugar antes, esto es, sus desposorios con María, había sucedido por voluntad de Dios y, consiguientemente, había que conservarlo. En su maternidad divina, María ha de continuar viviendo como una virgen, esposa de un esposo. En las palabras de la Anunciación Nocturna, José escucha no sólo la verdad divina acerca de la inefable vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. Este hombre justo, que en el Espíritu Santo de las más nobles tradiciones del pueblo elegido amaba a la Virgen de Nazaret y se había unido a ella con amor esponsal, es llamado nuevamente por Dios a este amor. José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Lo que en ella había sido engendrado es del Espíritu Santo. A la vista de estas expresiones, no habrá que también concluir que su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo, configura de modo perfecto el amor humano. Este amor de Dios forma también, y de modo muy singular, el amor esponsal de los cónyuges, profundizado en él todo lo que tiene de humanamente digno y bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la alianza de las personas y de la comunión auténtica a ejemplo del misterio trinitario. José tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Estas palabras indican también otra proximidad esponsal. La profundidad de esta proximidad, es decir, la intensidad espiritual de la unión y del contacto entre personas, entre el hombre y la mujer, proviene en definitiva del Espíritu Santo que da la vida. José, obediente al Espíritu, encontró justamente en él la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor fue más grande que el que aquel varón justo podía esperarse según la medida del propio corazón humano. En la liturgia se celebra a María como unida a José, el hombre justo, por un estrechísimo y virginal vínculo de amor. Se trata en efecto de dos amores que representan conjuntamente el misterio de la iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María y José su propio símbolo. La virginidad y el celibato por el reino de Dios no sólo contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo, que es comunión de amor entre Dios y los hombres. Mediante el sacrificio total de sí mismo, José expresa su generoso amor hacia la madre de Dios, haciéndole don esponsal de sí. Aunque decidió a retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que se estaba realizando en ella, él, por expresa orden del ángel, la retiene consigo y respeta su pertenencia exclusiva a Dios. Por otra parte, es precisamente del matrimonio con María, del que derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. Es cierto que la dignidad de madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime. Mas porque entre la beatísima virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro, ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad al que de por sí va unida a la comunión de bienes. Se sigue que si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Este vínculo de caridad constituyó la vida de la Sagrada Familia, primero en la pobreza de Belén, luego en el exilio en Egipto y sucesivamente en Nazaret. La iglesia rodea de profunda veneración a esta familia, proponiéndola como modelo para todas las familias. La familia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la encarnación, constituye un misterio especial. Y al igual que en la encarnación, a este misterio pertenece también una verdadera paternidad, la forma humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana formada por el misterio divino. En esta familia José es el padre, no es la suya una paternidad derivada de la generación y sin embargo no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática, la humanidad asumida en la unidad de la persona divina del verbo Hijo, Jesucristo. Junto con la asunción de la humanidad, en Cristo está también asumido todo lo que es humano, en particular la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto está también asumida la paternidad humana de José. Con base en este principio adquieren su justo significado las palabras de María a Jesús en el templo, tu padre y yo te buscábamos. Esta no es una frase convencional, las palabras de la madre de Jesús indican toda la realidad de la encarnación que pertenece al misterio de la familia de Nazaret. José, que desde el principio aceptó mediante la obediencia de la fe su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo que mediante la fe se da al hombre, descubría ciertamente cada vez más el don inefable de su paternidad. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Gracias. 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 Gracias.